Mi gata prenda los motores, tú mal de mambo pa' que mi gata prenda los motores, tú mal de mambo pa' que mi gata prenda los motores, que te preparen, que lo que viene pa' creer, ¡duro! Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar, ¡duro! Lo que me gusta es que tú me vas a quitar,